Música Si cada jornada la acabamos agotados, estresados, con más preocupaciones que soluciones a nuestros problemas, la irritabilidad colectiva se vuelve un gran problema social. Una persona estresada, desde el punto de vista laboral, no produce de la misma manera. Cada vez somos menos tolerantes para relacionarnos de manera sana, porque en el estrés uno tiende a generar reacción agresiva, violenta, no adecuada. Si bien las autoridades están conscientes de esta situación, sus programas para prevenir estrés colectivo son insuficientes. Las cosas básicas del ser humano es tener un bienestar social adecuado, la recreación y hacer ejercicio es parte de un ser humano feliz. La Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, tiene bajo su responsabilidad 160 parques, cuyo mantenimiento no es prioridad, tal como lo muestran las imágenes de uno de los parques más importantes de la capital. Basureros en mal estado, sin servicio sanitario, juegos infantiles peligrosos, barrotes, horarios poco accesibles, sin seguridad policial, jardines descuidados, áreas limitadas, hacen de estos espacios de recreación lugares no propicios para ciudadanos estresados. Además, la poca vigilancia los vuelve puntos de venta de drogas y prostitución. Los parques deben ser abiertos, deben ser grandes, deben ser limpios. La Comuna reconoce esta situación y dice que hace lo que puede sin el apoyo de los organismos legislativo y ejecutivo, encargados directos de proveer bienestar a los ciudadanos. Y por supuesto solo lo podemos hacer con el apoyo interinstitucional, irnos involucrando cada vez más como guatemaltecos, como funcionarios públicos. En lo que va del año, la municipalidad ha efectuado más de 2.600 actividades recreativas para los capitalinos, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes solo puede invertir 20 quetzales anuales por cada guatemalteco, para el deporte y para la recreación, pues el presupuesto es bajo y su ejecución cuestionada por supuestas sobrevaloraciones. Los pasos y pedales, ya tenemos siete pasos y pedales, se siguen implementando ideas para aperturar más dentro de la ciudad. Se tiene contemplado más de 20.000 personas en solo un pasos y pedales, que es uno de los más principales, que reúne muchas personas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los días domingo. El viceministerio de Recreación y Deporte dice que su jurisdicción abarca la capital con cuatro parques, mientras que en el resto de la República solo pueden construir infraestructura, pero no garantizar su mantenimiento. Lo que está sucediendo es que hemos hecho mucha infraestructura, pero no le hemos planificado el mantenimiento a la infraestructura. Mañana las conclusiones de este reportaje le presentarán a algunos guatemaltecos que han dado ese paso y han buscado ayuda gratuita para dejar de ser uno más en este estrés colectivo. Por una Guatemala en Paz, Clarice Ramírez, Jorge Hernández, Luis Acché y Luis Sánchez.